Les va a sonar bastante estúpido, pero no me puedo mover ¿Qué? Por supuesto porque, lo siento mucho, pero es algo que tengo que decirlo Por supuesto, porque el creador del juego nos da un juego para jugarlo Y no nos pone las teclas Quiere que vayamos a opciones y nosotros pongamos las teclas ¡Tiene mucho sentido! Huevón, ¿en serio me estás cargando los huevos con Ginova o qué? Empecé tranquilo, quiero jugar, quiero explorar Para mi gente, para mis seguidores Para mi comunidad y mi familia Y no me podía ni mover Ok, como les decía Hay un negro durmiendo acá Ok, gracias creador por ponernos Cinco chalecos Innecesariamente para marearme Y para no encontrar objetivamente el mío Se agradece No dispares No gastes munición en tu complejo de seguridad ¿Qué había por tu ducto? A ver, quiero ver qué coño había ahí ¿Qué había acá? Eh, lo siento mucho En serio Lo siento mucho Pero ¿Por qué no puedo agarrar tu shotgun? ¡Para! Lo maté para agarrar su shotgun Es decir El creador no me proporciona agarrar la shotgun de un muerto O sea, ¿su arma desaparece igual que su alma? ¿Su arma desaparece igual que su alma? ¡Ay! Ok, me quitó bien el aire Eso me dolió Ay, soy el mejor Soy el cabezador Cuadrada Nadie me mata Soy invencible Soy intocable Lo que eres es un maricón Eso es lo que me he dado cuenta Eres un teravelo, huevón Es un teravelo, cabr... ¡Ay! ¡Mierda! Me acuerdo que este idiota También me asustó en el demo ¡Ay, su voz! ¡Su voz! ¡Su voz! ¡Su voz! ¡Ay, qué risa! ¡Es un negro con voz de mariposa! ¡Este es el Kamega Steel! ¡Kamega Steel! ¡Este es el Kamega Steel, huevón! Tengo que saltar con espacio Tengo que saltar con espacio porque... ¡Ay! ¡Ah, sí puedo! Ok ¡Ay, Dios mío! Se me rompe todo ¡Dios! 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 ¿What? ¡Ay, ay, ay! Ah, ok Me aman Me aman, me aman Ok Eh... ¡Ay! 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 No, ese fue un susto a propósito Para que el video no quede plano Bien ¡Ay! ¿Pero qué me está? ¿Qué, qué, 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 qué? Ok Me quita bien el aire Listo Bien ¡No te quedes ahí! A dormir ¡Ay, ay, 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 qué, qué! Quizás por acá, supongo Somos el creador del juego Te vamos a crear rellenos Para que te pierdas Y te demores más en tu transcurso Éxito, cabrón Ahora solamente falta que la puerta se abra Sola ¿Me estás jodiendo, creador, hijo de tu puta madre? ¿Me estás cargando vos a mí? Pero cómo voy a vivir O sea, te... ¡Creador! Escúchame, creador No, no me vas a escuchar Creador de mierda Hay un botón dentro de una oficina Lo más obvio es activar ese botón Para abrir esta compuerta Como diablos voy a adivinar Que voy a avanzar con el tren Y la puerta se me va a abrir automático Es una puerta automática, huevón Dejate de joder, cabrón Ah, mira Oficinas nuevas acá ¡Ah! Perdón por explotarte Pero... No me... Ok, esto sí me da ran... No, no, me da asco Me dañan a esta parte de Gord ¡Ay, no! ¡No haces eso, creador! ¡No! ¡No! ¡Eres un puto! No me teletransportes, toros Por favor, eso no te lo voy a permitir Eso no Haz lo que quieras Teletransportame, cangrejos Todo Toros, no Toros, no Y mi cara, peor No, no, cabrón No, déjate ¿Para qué verga hago acá? O sea, me das una puerta para entrar Ok Creador, hijo de... ¿Por qué es así, creador? ¿Por qué me das lugares de relleno para gastar? ¡Huevón! ¡No mames, cabrón! ¿De qué sirven esos lugares de relleno? ¡No sirven de nada! ¡No jodas! ¡Ay! ¡What the... ¿Qué? ¡Agarra! ¡Agua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Para, para, 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 para! Estos aparecen de la nada, eh Bueno, es hora de decir adiós Bueno, es hora de decir adiós Es hora de decir adiós Ok, no se le puede atacar ¡Ah! ¡Que carajos! ¡Que carajos! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, que, que! En la pastelería hay queques ¡Que cosa! ¡Ay! Ok, me hizo daño el vapor, ¿no? Hijo de... ¡No, para! ¡Ay, ay, 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 no, no, no! ¿Qué? ¡Ah, que dispara! Perdón, chicos, es que... Demora mucho en disparar, ¿viste? ¡Cantinflas! ¡Qué cosa! ¡Ay! Pero, pero no lo vi. ¡Ay, ay, ay, que la puerta me quitó vida, hijo de... Tiempo que yo la paso con la familia ahí, con el champán, con el pavo. Es bonita, ¿para qué? Para mí. La navidad es bonita, pero este juego es una porquería. Le bajo el... La nota que le había puesto, 8 de 10, ya se bajó a 1. ¡No, para! ¡Me dio risa el sonido! Es como que... Ok, te subo el elevador, pero te vamos a quitar el botón y está todo el botón, ¿viste? ¡Electrocutado! Está roto, está... ¡Me encanta este juego! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Por eso de 8 de 10 ha bajado a 7 de 10 la puntuación por ahora. Vale. ¡Pero, pero! ¡Ah! 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 ¡Eres un creador! ¡Eres una puta de mierda! ¡Ay! ¡Eres una zagandija, hijo de puta! ¿Han visto lo que acabo de ver? Tenía una magnum y yo como imbécil culpando al creador que no me la había dado. ¿A qué hora me la dieron? No lo sé. Mejor no digo nada. Calladito me defiendo mejor. Bien. Seguimos. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Sata! ¡Sata! Espérate. Estoy concentrado acá. ¡Coño de tu madre! Ya sabía, ¿ves? Un lugar que no tiene... Coño. Perdón. Un lugar que no tiene... Ah. Que no tiene sonido es porque es una emboscada. Cualquier cosa, cayó como un trapo escurrido, ¿no? ¡Ay! Perdón, pensé que era un enemigo, huevón. No, fue a propósito. Perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Esta se ríe peor que yo. Ah. Quizá a este puente. No. Creador, creador, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, cabrón? De 8 te fuiste a 5 de nota, cabrón. ¿Qué? Pará. No, 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 no. Me estás jodiendo. Yo fui por ahí. Yo fui por ahí. Aquí había una puerta. ¿Por qué? Se abrió de la... Eh, registra, registra. Ahí. ¡Registra! Coño de tu... Aquí nos podemos quedar desperdiciando todas las balas, eh. Si no registra la bala. ¡Muere! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Ay, ay, 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 ya! Ya, ok. ¿Tiene un RPG? ¿Qué tal negro de mierda? ¡Ay, Dios mío! ¡Pará! ¡Me están atacando por atrás mientras carga el juego! Esto es broma. Definitivamente es una broma. De mal gusto, obvio. Y de mal vivir. ¿Qué hay acá? Apresen el bujo nada más, huevón. Apresen el bujo. ¡Cabrón! ¿Qué mierda es este cuarto? ¡Ay, coño! Perdón, se me salió el español. ¡I'm very, coño! ¡Ay, carajo! ¿Cómo insulto en inglés? Muchísimas, muchísimas gracias. Ok. ¿Me estás cargando? ¿Qué? ¿Es en serio lo que? Ok. Lo siento mucho. Yo siempre soy sincero y nunca lo dejé de hacer. ¿Cómo mierda? Se supone que voy a adivinar que tengo que agarrar la palanca de la izquierda. ¡Para! ¿Qué? A ver, ¿esto a dónde me manda? A volar. ¡Para! ¿Qué fue eso? ¡Voy a pasar, coño! ¡Para! Pero... ¡Para! ¿Qué carajos, cabrón? ¡El protagonista! ¡Le salió un orgasmo! ¡Qué pendejada! Quizá por acá. Creo que por acá. Dime que guardé mal. Dime que no guardé mal, por favor. Dime que no, coño. No, dale. Sigue cargando mientras te caes. Así terminamos rápido. Sigue... Así es. Sigue cargando mientras te caes. Muy bien, cabrón. Ahora voy a tener que encontrar... Otro punto de carga. ¡Sata! No sé si estás ahí, pero... ¡Maltralla! What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Para! What the... ¡Ay! No te digo que... Es que me asustan cuando están muy escondidos. Me quiere meter Walshaw. Lamentablemente la ventana es blindada, pelotudo. Así que no me puede hacer daño. Ok, soy un huevón. ¡Pero registra! What the fuck? Lol, no registró la bala. ¿En serio? ¡Au! Oye, niñita, hija de puta, mariposón de mierda. ¿Qué chucha te duele una vitrinita que está rota? Déjate de joder, maricón de mierda. Yo a mis 15 años me subí al techo de mi cuarto, de mi casa, porque no tenía la llave. Y eran las 3 de la mañana. Me rebelé. Rompí la ventana de mi casa, huevón. No me importa. Me pinché. Ok, me salió sangre. Eres un puto maricón protagonista, hijo de puta. Chao. Ok, digamos que nos metimos un prostíbulo. Antes de meterte con la prostituta te mandan a un sauna. Ya, pasó eso y ya está. Ese es el final. ¿Verdad bien? La mentira. ¡Verdad bien! Gracias por ver el video.